La balanza por cuenta corriente ha registrado un déficit de 10.400 millones de euros en los cinco primeros meses del año, lo que supone multiplicar por más de tres la cifra del mismo periodo de 2013, cuando este saldo negativo fue de 3.000 millones de euros. Esta evolución se debió a varios factores. En primer lugar, al déficit de la balanza comercial que se situó en los cinco primeros meses en 7.600 millones de euros, más del doble que en el mismo periodo de 2013, debido a que las importaciones se incrementaron en mayor medida que las exportaciones. El déficit de la balanza de rentas, por su parte, aumentó hasta los 11.000 millones de euros entre enero y mayo, un 74,6% más que en el mismo periodo de 2013, en tanto que el déficit de la balanza de transferencias corrientes se incrementó un 1,7% hasta 5.900 millones de euros. En la balanza de servicios, el superávit acumulado hasta mayo ascendió a 14.000 millones de euros, un 12% más que en los cinco primeros meses de 2013, como resultado de la ampliación tanto del superávit de turismo y viajes como de otros servicios. Según el Banco de España, la economía española registró hasta mayo una necesidad de financiación de 7.000 millones de euros, frente a la capacidad de financiación de 700 millones de euros del mismo periodo de 2013.